¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gana y tenemos para usted una nota de alta tecnología que tiene que ver no solamente con un tratamiento que podría ser muy efectivo y muy fácil de crear contra COVID-19, sino contra cualquier enfermedad producida por virus y también otras enfermedades más. Un virus, lo hemos comentado muchas veces, tiene una serie de ganchitos moleculares que le sirven para pescarse de una proteína específica de las células que va a atacar. Cada virus tiene ganchitos moleculares diferentes, por eso hay virus que les gustan las células del tracto respiratorio, como a los coronavirus, a los influenza virus. Hay otros virus que tienen ganchitos que se pescan con facilidad a células del sistema nervioso, como el virus de la rabia, como el virus de la poliomielitis. El asunto es que cada virus tiene ganchitos moleculares en su superficie. Acuérdese que un virus es una estructura hueca hecha de proteínas y algunas otras cosillas más y en el interior hay un ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son sustancias capaces de guardar información que puede ser interpretada por la maquinaria molecular de una célula para fabricar proteínas. En un virus hay información que sirve para fabricar copias del mismo virus. Tiene usted un virus con una cápside, es decir, una estructura hueca que tiene proteínas. Entre otras, hay proteínas que sirven para engancharse a las células que van a ser atacadas. Y, bueno, se está buscando la manera de bloquear estos ganchitos moleculares para que el virus no se pueda pegar a la célula. Nuestro cuerpo hace eso de manera natural cuando se desarrolla una vacuna o cuando el cuerpo se recupera de una infección y desarrolla inmunidad. La maquinaria molecular de defensa, el sistema inmune, desarrolla unas moléculas, unas proteínas no muy grandes. Las proteínas pueden tener centenares de miles de átomos o pueden tener unos pocos centenares de ellos. Hay proteínas chiquitas, proteínas grandotas, con muchas formas diferentes. Todas tienen la misma estructura básica. Están hechas de lo mismo, de unas moléculas más chiquitas que se llaman aminoácidos que se pueden engarzar unas con otras. De modo similar, lo hemos comentado muchas veces, como una palabra está hecha de letras. Puede tener palabras chiquitas que muchas veces son hirientes por alguna razón en todos los idiomas y puede tener palabras grandototas. Y si no, pregúntele a los alemanes que tienen palabras de 20, 30 y hasta 40 letras. Bueno, algo parecido pasa con las proteínas. Hay proteínas grandotas, las proteínas chiquitas. Las proteínas que tienen los virus y que le sirven para engancharse a las células que van a atacar generalmente son proteínas grandes. Las proteínas a donde se engancha un virus normalmente también son proteínas grandes. El sistema de defensa desarrolla unas proteínas bastante más pequeñas, los anticuerpos, que cuando funcionan bien se le pegan al virus e impiden que se pueda enganchar. En muchas ocasiones estos anticuerpos se pegan directamente a las proteínas. Son muy específicos los anticuerpos, se le pegan a una cierta proteína particular. Normalmente los anticuerpos se le pegan a las proteínas de los virus que sirven para que el virus se enganche a la célula atacable. Como esto ya no puede ocurrir porque estos ganchos están cubiertos en el caso de un virus que entra al cuerpo de una persona inmune, inmediatamente el virus queda rodeado de anticuerpos, pues el virus queda rebotando en la sangre hasta que es atacado por alguna célula del sistema inmune, un macrófago. Es un tipo de glóbulo blanco que destruye todo lo que no le gusta y cuando funcionan bien destruyen hasta células cancerosas, de hecho lo hacen rutinariamente. Y por cierto, por allí el asunto de estimular apropiadamente a los macrófagos es que están saliendo desde hace algunos años nuevas ideas para atacar al cáncer y algunas están funcionando de manera muy interesante, pero ese es otro tema. En resumen, si usted puede bloquear los ganchitos moleculares de un virus, el virus no se puede enganchar a las células que atacan y se fastidió al virus. Usted puede conseguir esto con una vacuna o puede utilizar una técnica muy ingeniosa que viene siendo desarrollada en la Universidad de California en San Diego por un equipo de investigación que está haciendo un trabajo muy, muy sabroso. El director de este proyecto es, a ver si lo pronuncio correctamente, Kianshe Shang. Este investigador y su equipo tienen algunos años, tienen algunos años trabajando con una idea muy peculiar. Las nanopartículas son partículas pequeñitas que pueden estar hechas de muchos materiales diferentes. Hay unas que están hechas de algún tipo de proteína recubiertas con oro, etcétera. Estas nanopartículas pueden ser del tamaño de un virus o incluso más pequeñas. Acuérdese que una célula típica tiene unos quizá un par de docenas de milésimas de milímetro de diámetro. Otro nombre para esta unidad es micra. Un macrófago, por ejemplo, anda por allá de las veintidós micras, una cosa así, de las veintidós milésimas de milímetro. Un virus puede ser en cien veces más pequeño o hasta mil veces más pequeño. Los coronavirus son virus grandotes en relación a otros virus y tienen entre cien y doscientos, bueno, es decir, milésimas de micra, es decir, millonésimas de milímetro. Una célula tiene un tamaño que se mide en milésimas de milímetro. Los virus tienen tamaños que se miden en millonésimas de milímetro. Las nanopartículas las puede usted hacer del tamaño de un virus o incluso más pequeñas. La tecnología moderna nos permite fabricar millones y millones y millones y millones de nanopartículas con mucha facilidad y nos permite cada vez de una manera más precisa decidir qué estructura tienen esas nanosferas. Usted puede fabricar nanosferas de algún material fácilmente degradable y puede, durante el proceso de construcción de estas nanosferas, incorporar sustancias que se le pegan en la superficie a la nanosfera. Así que puede usted fabricar cantidades inmencionablemente grandes de estas nanosferitas increíblemente pequeñas y todas tienen la misma estructura. Esto es consecuencia de las técnicas que se han desarrollado alrededor de una disciplina que se llama nanotecnología. El término nano se refiere a la milmillonésima parte de algo y se le usa figurativamente para hablar de cosas muy pequeñas. Por ejemplo, la nanointeligencia de dos o tres personas que conozco. Bueno, usted puede fabricar, utilizando técnicas nanotecnológicas, cantidades brutales, increíbles, fantásticas de nanosferitas y todas ellas pueden estar rodeadas con proteínas. ¿Qué proteínas? Las que usted escoja. Aquí es donde se empieza a poner interesante la cosa. Tiene usted virus que tienen, están rodeados con unas proteínas de gancho que son los que permiten que el virus inicie el ataque. Esas proteínas se pegan con facilidad a otras proteínas peculiares que encuentra usted en la membrana de las células que van a ser atacadas. Recuerde que el coronavirus prefiere pescarse a una proteína peculiar que se llama el receptor de angiotensina número 2. Esa proteína con ese nombre tan largote como de la nobleza europea la puede usted encontrar en grandes cantidades en la membrana de las células del sistema respiratorio. Por eso es allí donde comienza a atacar el virus. También las encuentra en distintas proporciones en los riñones, en la cara interior de las arterias, en el tracto digestivo, sobre todo en el intestino delgado. Y por eso usted puede encontrar ataques de coronavirus en estas partes del cuerpo. Bueno, no sé si ya sabe para dónde voy y para dónde fue el equipo de investigación de la Universidad de California en San Diego. fabricaron una gran cantidad de estas nanosferitas ultramicroscópicas que están rodeadas de muchos ejemplares de la proteína que le acabo de mencionar, el receptor de angiotensina número 2. Usted las inyecta en la sangre. Las nanosferitas están nadando por la sangre. De manera inerte, obviamente no están vivas. Vaya, ni el virus que es más grande está vivo. Ahí voy a la terca. No, no están vivos los virus. Están nadando estas nanosferitas, están siendo arrastradas por el torrente sanguíneo y se topan con un virus, con un coronavirus, con un SARS-CoV-2. Están hechos el uno para el otro. SARS-CoV-2 tiene un montón de ganchitos moleculares que se disparan al tocar a un receptor de angiotensina número 2. Y tiene usted un montón, pero un montón, un montón, un montón de nanosferitas que tienen, están rodeadas precisamente de esa proteína. ¿Qué pasa cuando una de estas nanosferitas toca al virus? Dispara la acción de una de estas proteínas de pico y esa proteína queda inutilizada. Las proteínas que le sirven a los virus para engancharse a las células que van a atacar son como ratoneras. Una vez que se disparan, ya se dispararon, ya no, como no hay nadie que pueda a mano volverlas a su posición original, una vez que se disparan esas proteínas ya quedan ni utilizadas. Entonces, tiene usted un virus, lo empiezan a golpear estas nanosferitas que hay en la sangre y que no tienen ningún efecto en el resto del cuerpo, o cuando menos es lo que se cree. Y lo que están haciendo es disparar las proteínas de pico de los virus y se quedan pegadas ahí las nanosferitas. Al cabo de un tiempo los virus quedan rodeados de nanosferitas. Es casi casi lo mismo que se consigue con los anticuerpos. El problema es que diseñar un anticuerpo completo en el laboratorio es una verdadera locura. Incluso una molécula pequeña como un anticuerpo es increíble, espantosamente compleja. Para modelarla se requieren de supercomputadoras, de esas que pueden realizar decenas de miles de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. Y los modelos matemáticos que sirven para tratar de simular la estructura molecular de una proteína podrían requerir de procesar de manera continua el modelo de computadora durante días enteros, trabajando a razón, qué sé yo, de 12 a 15 mil millones de millones de operaciones aritméticas por segundo. Esto de arranque ya sale escandalosamente caro. Una hora de estas computadoras puede costar decenas de miles de dólares. Los modelos a veces necesitan ajuste, así que se avienta usted una corrida del proceso y un millón de dólares después y varios días después se da usted cuenta que tenía un pequeño error el modelo, lo corrige y vuelve a lanzar la simulación. Y una vez que las simulaciones funcionan va usted al laboratorio y se pone a trabajar con técnicas muy elaboradas para tratar de construir un anticuerpo. Es muy difícil. Es mejor tratar de diseñar una vacuna y hacer que el cuerpo, siguiendo su propio mecanismo que ha evolucionado a lo largo de miles de millones de años, desarrolle anticuerpos. Pero eso también tiene sus problemas. Los hemos platicado aquí en este espacio. Bueno, y si en lugar de anticuerpos no mete usted un montón de nanosferitas rodeadas de copias idénticas a la proteína que hay en las células atacadas por el virus. Al cabo de poco tiempo los virus que están en la sangre están rodeados de estas nanoesponjas que están figurativamente hablando absorbiendo al virus. Por eso el término nanoesponja. Con esta idea estos investigadores vienen trabajando desde hace tiempo y acaban de publicar el pasado 17 de junio en la revista Nano Letters. Nano es el nombre de una revista de las más importantes que hay en el mundo de la nanotecnología. Cuando usted publica un artículo breve, lo hemos comentado también muchas veces, que es un artículo muy formal con el lenguaje denso que acompaña a un trabajo científico, pero es un trabajo de unas pocas páginas. Es una comunicación rápida. Le llama Letter o es una carta. Es una carta abierta a la comunidad. Oigan, estamos nosotros trabajando con este proyecto y obtuvimos este resultado. Es como una comunicación intermedia durante el desarrollo de un gran proyecto científico. Al final de ese gran proyecto a lo mejor se siente usted y escribe un artículo de 10, 20, 50 páginas donde cada letra es cuidadosamente revisada con lupa durante años y entonces ya publica su trabajo científico o gordo, digamos. Pero mientras tanto va usted avisándole a la comunidad cómo va su trabajo escribiendo estos letters. Bueno, ahí le va. No crea que esta es pura idea. Sí, qué padre. A ver, ¿cuándo lo hacen? Ya lo hicieron. Todavía no lo hacen con seres humanos, pero ya lo hicieron. Cuando toman un platito de Petri y siembran células humanas y le ponen virus y le ponen las nanosferitas, los virus pierden casi el 90% de su capacidad infectiva. Significa que menos de uno de cada 10 virus es capaz de infectar células y el proceso, si este proceso es muy lento, si el proceso de infección de células es muy lento, eso le da tiempo al sistema inmune de reaccionar rápidamente y de empezar a producir sus propios anticuerpos. Entonces, estas nanoesponjas en este primer experimento funcionan en cierto modo como vacunas. Bloquean a casi todos los virus. Los pocos virus que pueden infectar infectan a una que otra célula por allí y al hacerlo disparan la alarma química que atrae la atención del sistema inmune, que destruye la célula que está fabricando nuevos virus y que además empieza a procesar los fragmentos moleculares que encontró en el lugar de los hechos para crear anticuerpos contra el virus. Retrasa, hace usted lentísima la infección, al punto de que probablemente antes de que aparezcan los síntomas el cuerpo ya desarrolló anticuerpos y la persona ya quedó protegida. Claro está, si usted aumenta la concentración de estas nanoesferas en la sangre, la efectividad aumenta. Con una primera prueba la efectividad fue de casi el 90%. Al aumentar la concentración de nanoesferas, 5 miligramos por mililitro, el índice de bloqueo viral fue del 93%. Ahora, esto no es todo lo que puede hacer usted. También puede hacer nanoesponjas que tengan en su superficie las proteínas que tienen los macrófagos. Los macrófagos son las células, los glóbulos, son miembros de la familia de los glóbulos blancos que se encargan de destruir a cualquier cosa que no les gusta. Virus, bacterias, células cancerosas, lo que no les guste lo destruyen. Los macrófagos cuando están muy activos están emitiendo y absorbiendo también unas sustancias que sirven de señales entre ellas, se llaman citoquinas. Cuando esta señalización es muy intensa, los glóbulos blancos se sobreactivan. Si esto sucede en los pulmones, la persona se ahoga porque cuando se sobreactivan los glóbulos blancos, cuando se sobreactiva el sistema inmune, se viene un proceso de inflamación generalizado que involucra la entrada de grandes cantidades de líquido a los tejidos infectados. Esto normalmente permite que los glóbulos blancos se manejen mejor entre las células y puedan llegar al sitio en donde está ocurriendo un ataque. El problema es que si esta reacción que permite la entrada de fluido a un tejido dañado ocurre en los pulmones, la persona se ahoga. Eso es lo que pasa con los casos terminales de COVID-19 y es lo que pasaba con la gripe de 1918 y con otras enfermedades producidas por virus que afectan al sistema respiratorio. Bueno, si usted inyecta además de las nanoesferitas que tienen a la proteína a la que se pega el virus, mete usted en nanoesferitas que tengan las proteínas receptoras de citoquinas de los macrófagos, el exceso de citoquinas que están nadando en la sangre empieza a ser atrapado por estas nanoesferitas. La mayoría de las moléculas de citoquina no alcanzan a tocar a otro glóbulo blanco y no alcanzan a excitarlo. Piense usted en un grupo de aficionados que van a un partido de fútbol y ocurre una falta dentro del área del equipo enemigo. Los hinchas del equipo al que supuestamente le cometieron la falta empiezan a protestar. Es que eso fue falta. Aunque no haya sido falta, ellos solitos se van a retroalimentar. Van a empezar a decir, es que sí, yo vi cómo salió volando el zapato, yo vi cómo lo empujó, vi cómo lo mordió. Cada quien va a inventar su historia y entre ellos se van a retroalimentar hasta que al cabo de pocos segundos van a estallar. Van a empezar a decir cosas poco propias, van a empezar a arrojar botellas llenas de fluidos inmencionables y hacer otras cosas feas que hacen los hinchas en los estadios. Si usted separa a los hinchas e impide la comunicación entre ellos, la probabilidad de que se retroalimenten y produzcan esta explosión disminuye. Bueno, en cierto modo esto es lo que hacen las, el segundo tipo de nanoesferas de estos investigadores. Se roban las moléculas de citoquina que hay en la sangre y esta señal química de citoquina se hace mucho más tenue. Eso hace que la reacción de los glóbulos blancos sea menor. Eso reduce el proceso de inflamación en la zona atacada y le da mejor oportunidad al cuerpo de recuperarse de la infección de COVID-19. Así que de golpe y porrazo con el mismo tipo de nanoesferas usted está bloqueando al virus y bloqueando la reacción excesiva del cuerpo que está generando problemas graves. Usted puede empezar a evitar lo que sucede casi casi a nivel molecular en la sangre. Ahora, esta misma técnica con la misma facilidad, vamos a suponer que mañana apareciera, no se espante, es muy poco probable, pero que apareciera una versión mutante de COVID-19. Pues bueno, si esa versión mutante de COVID-19 sigue atacando a las células a través del receptor de angiotensina 2, no hay problema. No importa que cambie la forma de la molécula de pico, mientras esa molécula de pico se le pegue al receptor de angiotensina, no hay problema porque las esferitas que usted inyecta están llenas de ese receptor. Si apareciera otro tipo de virus, un segundo tipo de coronavirus que se le pega a otro tipo de proteínas de membrana, esta técnica una vez ya calibrada para usarse en seres humanos no necesita ningún ajuste. Si usted sabe que se inyecta tantos mililitros de la solución de nanoesferas en la sangre de una persona con COVID-19, la persona va a superar la infección. ¿Por qué? Porque las nanoesferas van a absorber a estos a estos virus. Los virus van a quedar rodeados de nanoesferas, quedan inactivados y al poco tiempo se los va a comer el sistema inmune. Los macrófagos se van a comer a los a las nanoesferas con todo y virus. Y como las nanoesferas están hechas de un material degradable, se van, desaparecen. Si aparece un nuevo tipo de virus, pues simplemente le cambia, cambia un poco el proceso de fabricación de las nanoesferas para que ahora estén rodeadas de la proteína a la cual es afín el nuevo virus contra el cual quiere usted pelearse. Que si es virus de la gripe, que si es de fiebre amarilla, que si es de sida, que si es de hepatitis C, lo que usted quiera con la misma tecnología, todo por el mismo precio. Con la misma tecnología le pega usted a todos los virus. Y no sólo eso, podría utilizar la misma tecnología también para ahogar células cancerosas. Las células cancerosas también tienen proteínas de membrana y si las rodea usted con nanoesferitas que se le pegan nada más a las proteínas de membrana que son típicas de una célula cancerosa, la célula cancerosa se muere. Usted podría, con una inyección, matar a células cancerosas que estén en cualquier parte del cuerpo, aunque estén en el centro del cerebro sin tener que operar. ¿Qué hubo? ¿A poco esta tecnología no es interesante? Bueno. Me falta comentarle otra cosa más. Estos investigadores ya iniciaron pruebas en animales y funcionan. Lo que sigue es, como en otros casos, iniciar un protocolo que permita hacer ensayos en seres humanos. Y si esta tecnología funciona, pues no solamente nos ayudaría a enfrentar de manera muy efectiva, muy rápida y a gran escala a la epidemia actual. Porque si usted sabe que las nanoesferitas con tal fórmula funcionan bien, el fabricarlas en cantidades grandísimas es muy fácil. Tío, relativamente hablando, para el que sabe, es fácil. Así que poner una fábrica de nanoesferitas sería relativamente barato. Y poner muchas de ellas y dispersarlas por el mundo también sería fácil. Pero eso no es todo. Usted, ya que tiene esa tecnología, con la misma fábrica puede empezar a fabricar, a construir juguitos de nanoesferas que sirvan para la gripe, que sirvan para lo que usted quiera. Está por verse si las nanoesferitas no pueden bloquear al riñón, por ejemplo. Parece que no. No lo hacen en animales. Digo el riñón porque toda la sangre del cuerpo pasa a través de los riñones para filtrarse. Sabría que ver si allí no ocurre algún problema con las nanoesferitas que tapen de alguna manera al riñón. Parece que no, pero hay que checarlo. Hay que checar si no pasa lo mismo con el hígado, etcétera, etcétera. Si se pasan todas estas pruebas y hay esperanzas bastante razonables de que esto va a ocurrir, entonces dentro de poco vamos a tener una terapia verdaderamente fabulosa. ¡Ay! Otro detallito que me faltaba comentarle. No es necesario meterlo directamente en una vena con una jeringa. Este producto también se puede utilizar en inhaladores como los que usan las personas asmáticas. Estos nebulizadores generan una niebla con gotitas ricas en nanoesferas que pueden entrar directamente a los pulmones y bloquear directamente al virus desde el momento en el que llegan al lugar. Así que tiene usted una terapia que, si funciona, sería altamente efectiva y muy segura en humanos. Este proceso, esta terapia está en pruebas. Se han hecho unas primeras pruebas preliminares en animales. Son pruebas de corto plazo. Hay que probar a largo plazo a ver si el que te haya inyectado las nanoesferitas este mes no hace que dentro de 10 meses tengas bloqueado el riñón. Parece que no va a ocurrir, pero pues una cosa es lo que los científicos creen y otra cosa es lo que pasa en un laboratorio. Y luego hay que hacer el protocolo para hacer pruebas en seres humanos. A lo mejor no alcanza a llegar para esta epidemia porque le comentamos ayer que hay otras posibles soluciones a corto plazo que podrían funcionar. Pero aunque esta terapia no llegue a tiempo para COVID-19, sí nos serviría para enfrentar cualquier amenaza en el futuro. Otros virus y otro tipo de epidemias por casi cualquier cosa que se puede usted imaginar porque podría fabricar nanoesferitas contra bacterias y contra lo que usted quiera. Antes de terminar esta cápsula, busque en nuestras redes sociales porque va a encontrar usted un pequeño video hecho por los mismos investigadores de la Universidad de California en San Diego que explica visualmente cómo funciona este proceso. Espero que lo haya entendido con nuestras palabras. Y por otro lado, recuerde que la doctora Shi Shengli, la que descubrió a SARS-CoV-2, ha detectado varias docenas de coronavirus potencialmente peligrosos para el ser humano únicamente en la cueva en la que encontró inicialmente a SARS-CoV-2. Así que nos conviene tener a la mano tecnologías como estas que una vez demostradas en seres humanos nos permitan enfrentar a cualquier virus con gran rapidez. Otra ventaja de esta tecnología es que si apareciera hoy un nuevo virus, en pocas semanas tendríamos ya la forma de fabricar cantidades espectaculares de dosis de nanoesferitas para dárselas a cualquier persona que pudiera enfermarse. Así que con esta tecnología podríamos responder rápido a cualquier nueva epidemia. No solamente podríamos acabar con esta epidemia, sino que podríamos quitarnos el susto de las epidemias para siempre. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem, y en PayPal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.